Buenas noticias en Gimnasia de la Plata porque dio negativo el hisopado, el PCR que se le realizó esta mañana a su técnico Diego Maradona. Recordemos cuando el lunes pasado jugaron San Lorenzo justamente contra Gimnasia de la Plata y Nicolás Contín tuvo algunos síntomas, le dio positivo al delantero del Lobo y hubo un abrazo del 9, autor del gol, el único del partido, con Diego Maradona. Entonces la preocupación no solo de Gimnasia sino del fútbol argentino porque es un hombre de riesgo, no tengan dudas, Diego Maradona. Este es el abrazo, se le ordenó justamente un hisopado para esta mañana. Maradona fue justamente, se le realizó el estudio, dio negativo y la alegría es para todos. Así lo confirmaba Matías Morla, su amigo abogado de una serie de interpretes, dice que es su representante también. Su hombre de confianza dijo el hisopado que se le realizó a Diego Maradona, dio negativo de COVID. Gracias a todos los argentinos por su preocupación y muestras de cariño, a seguir cuidándose porque el virus sigue entre nosotros. Otra cosa que gambetió Maradona fue el coronavirus por suerte.